Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Katerina Pérez, este es su canal Piñata Celebración y hoy quiero compartir con ustedes un nuevo tutorial de cómo modelar perritos, pero esta vez perritos más reales no los de fantasía que yo ya les había colgado en un tutorial anterior, cuyo link voy a dejar aquí arriba y también abajo en la caja de información. Estos son más reales porque me estoy basando realmente en la raza de los perritos para hacerlos, pues por ejemplo he hecho ya uno chihuahua, un labrador, el otro no recuerdo qué raza es, pero también es basado en la raza y entonces siguiendo esta técnica ustedes pueden modelar cualquier tipo de figura, nada más que tienen que tener la figura enfrente de ustedes para poder copiarla y ahorita les enseño cómo unir los brazos, las piernas al cuerpo para que no se vean sobrepuestas como yo lo hice en el video anterior, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar, yo de hecho aquí tengo algunas figuras ya modeladas y se las voy a mostrar para que ustedes las puedan ver. Tengo pues varias porque todas estas van a ir encima de una torta, tengo un caballo, tengo este perrito que les digo que no sé qué raza es y luego tengo este negrito de acá, no sé si se logran ver bien, no sé si se logra apreciar bien pues bien, este es este caballo que está echado, luego este perrito, luego el negrito a todos los perritos y el caballo me falta colocar la luz de los ojos para que se vea porque en el caso por ejemplo de este perro que es negro, ojos negros, cuerpo negro no se ve nada, se ve una mancha, ¿verdad? Pero bueno, ahí se ven un poco las facciones y el perfil del perrito y este es el otro que les digo más pequeñito voy a hacer un igual a este ahora que finalmente va a terminar de color negro y ya yo lo pintaré con polvos para pétalos negros para que se parezca realmente a un perro negrito entonces ahora me voy a basar en este modelito de este perrito y bueno, vamos a comenzar, ¿ok? entonces yo voy a dejar mis perritos aquí aquí para que es que le toque una colita a uno bueno, en base a este chiquitito y como les digo lo voy a hacer de color blanco y luego yo ya lo pinto porque es cremita es algo así como blanco con... perdón, es negro con el pechito blanco entonces para poder hacer el pechito blanco necesito pintarlo de negro y dejar el pechito digamos sin color y va a dar la impresión de que tiene el pechito blanco pero en realidad el cuerpo va a ser pintado o matizado con polvos para pétalos de color negro entonces lo que voy a hacer ahorita es amasar mi fondant este fondant es el que he realizado a base de marshmallows funciona excelente no pensé que iba a poder modelar nada o sea que estoy muy feliz con la receta también les voy a dejar la receta aquí arriba y abajo en la caja de información yo, ustedes saben que modelaba mis figuras utilizando pues un fondant comprado para las figuras y solamente para cubrir las tortas yo misma me hacía el fondant pero me mudé, me cambié a un país donde es realmente complicado encontrar el fondant listo o la pasta de azúcar lista para modelar figuras y pues me vi en la necesidad imperiosa de buscar una receta que me sirviera y utilizando digamos materiales que yo tengo en este país ¿verdad? porque si no también me podía haber buscado una receta infalible pero si me pedí ingredientes un poco complicados tipo glicerina o estos este me iba a ser complicado encontrarlos aquí este es solamente marshmallows agua si quieren esencia y este grasa vegetal y nada más ok bueno vamos a comenzar a modelar esta es de una sola pieza vamos a comenzar a modelar primero lo que vendría a ser la cabecita para la cabecita vamos a dejar primero vamos a hacer una bola redonda ok una bolita redonda tiene que salir exactamente del mismo tamaño del que ya tengo aquí una bolita redonda la vamos a apretar aquí para que se vaya formando el cuellito vamos a hacer un poco la trompita los chihuahuas son un poco trompuditos quiero que sea del mismo tamaño de este de aquí vamos a marcar bien el cuello creo que ahí veo mejor ahí bueno estamos marcando un poquito el cuello y la parte de la frente ahorita parece un pato verdad pero a medida que vamos bajando hacia abajo vamos a ir dando la forma de este perrito vamos a ir adelgazando un poco el cuello y más o menos hacer el cuerpo y yo creo que esto es suficiente y acá voy a cortar aquí porque no quiero que me salga ni más grande ni más pequeño que el que ya tengo porque son de la misma raza son chihuahuas los dos entonces aquí lo que estoy marcando es la espalda del perrito esta va a ser la parte de la espalda y esta va a ser la parte de sus ancas o sus sentaderas como lo quieran llamar si quieren colocan un stick en el medio yo no lo voy a hacer para darle más estabilidad porque de hecho el fondant pues está muy está muy suave ¿verdad? pero como es pequeño no tiene mucho peso y va a quedar firme bueno va a quedar así más o menos parado ahora sí traten de moldear mejor lo que va a ser la parte donde se va a sentar vamos a hundir un poco las piernas posteriores hacia adentro porque ahí van a entrar las piernas hagan como presionen no pierdan de vista la espalda del perro y adelante vamos a meter sacando pecho ok más o menos esta va a ser la posición que queremos para este perrito ok esta igual acá esta trompita está muy larga vamos a cortar cortando todavía un poco más y quiero que me quede igual al que ya tengo vamos a adelgazar más el cuello y más o menos esa va a ser la posición y ahí sí estoy más o menos en en el tamaño del otro ahora sí vamos a darle los últimos toques esta va a ser la parte de atrás donde se viene apoyado marquen ahí con su dedo la parte de acá van a venir las piernas entonces marquen ahí ok ahora sí vamos a a marcar mejor donde van ahí las piernas posteriores ahí va una ahí va la otra a la carita todavía no le van a hacer nada simplemente vamos a dejar un espacio para colocar la nariz sucesivamente aquí los ojos los ojos los tiene saltados así es que los vamos a colocar después y ahora vamos a a trazar lo que sería la boca con un marcador vamos a ir marcando lo que sería la boca del perrito y que esto se vaya secando en esta posición vamos a marcar mejor lo que sería la parte de la frente ahí estoy marcando un lugar ok vamos a proceder hacia las piernas posteriores se acuerdan del kilo de fondant que me salió la vez pasada pues me queda solo esto serán unos 400 gramos vamos a colocar las piernas comenzamos a modelar son bien flaquitas tres nudos como siempre y la parte esta de arriba y esta es una patita ok la vamos a colocar está bien voy a enfatizar mejor esta unión así para que quede mejor y ahora si la vamos a pegar ok voy a dividir los deditos de la patita en tres y ahora esto está quedando así vamos a colocar aquí encima este perrito para poder moverlo y ahora si vamos a unir las partes es decir la pierna al cuerpo para que no se note la unión y ahora no se note vamos a buscar y ahora y así de esta manera estoy perdiendo donde uní la pierna al cuerpo y va a quedar, digamos, este lado va a quedar así voy a hacer el otro lado vamos a hacer el otro lado vamos a comenzar siempre por lo más delgadito tres nudos y luego la parte del músculo comenzamos a hacer los dobleces del pie marcamos esta hendidura de la pierna vamos a ver si está exactamente igual al otro lado y ahora si vamos a pegarlo vamos a pegarlo asegúrense de que los dos lados son significativos para que no se vea un lado más grande que el otro así, vamos a hacerle los deditos vamos a marcar los dobleces de las patitas ok, ahora vamos a proceder a unir la pierna al cuerpo ok, y él va a quedar por atrás así y este es el lado ahora lo que vamos a hacer es colocar las piernas delanteras las piernas delanteras lo mismo lo que vamos a hacer es colocar las piernas delanteras le basamos aquí otro nudo aquí en la parte del músculo lo que vamos a hacer vamos a marcar la parte de los que serían rodillas este está bien voy a hacer inmediatamente la otra para copiarla y aquí está se me deformó ok, ahora sí vamos a pegar las dos piernas delanteras que van aquí aquí y aquí y la otra de una vez digamos que no se bien entonces lo único que hago ahora como está bien ahora si ya termino de modelar las patitas ahí ya pegadas ahorita le vamos a dar forma a esos piezas que han quedado sin dedos ok ok pero primero bueno vamos a primero hacerle los deditos a los pies y ahora si vamos a unir ambos brazos al cuerpo ok Gracias. Ok, y ahí están los dos bracitos, vamos a abrir más esas patitas para un lado, ok, y bueno, esa es la parte, está completo, digamos, sentado, lo que vamos a hacer ahora es terminar lo que es la parte de la carita, y solamente le hace falta la nariz, los ojos y las orejas, esta boquita la vamos a cortar, para que se vea más natural, listo, vamos a pegar los ojos, los ojos y la nariz, los ojos son, digamos que aquí, vamos a echarle uno por todo alrededor, porque vamos a colocar los ojitos, perdón, primero la nariz, vamos a hacerle los dos puntitos que tiene la nariz, vamos a pegar, esa es la nariz, ahora vamos a hacer los ojitos, que el chihuahua los tiene saltados los ojos, entonces vamos a hacerlo también con ojitos saltados, vamos a pegar uno a cada lado, ahí va a esa altura, ok, y ahora lo que vamos a hacer es cubrir alrededor de los ojos, voy a limpiarme las manos, un segundo, porque como estoy modelando el fundón blanco, entonces necesito que se me vaya el color negro que modelé los ojos y la nariz, ahora sí que vamos a cubrir un poquito la parte de los lados, la parte superior e inferior de los ojos, para hacerlo igual vamos a cortar una medida igual para ambos ojos, así no lo hacemos ni más grande ni más pequeño en el otro lado del ojo, y vamos a colocar lo mismo en el otro lado, así vamos a modelar, vamos a lo de siempre a unir, cortamos ante el bicho, entre 6 litros y 10 hífenos, le pudo y ag 2000, Vamos, estamos uniendo lo que sería el párpado a la cabeza. Ok. Y les va a quedar así. Ahora vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo, pero más fino. Mucho más fino. Goma. Esto es mucho más fino. Cortamos. Ahora sí, vamos a pegar. Vamos a bajar. Este vendría a ser el párpado inferior. Ok. Vamos a unir. Vamos uniendo. Vamos. Vamos. Gracias. Vamos a colocarlo en el otro lado. Vamos a unir. Si es que pusieron mucho, retiran. Y siguen uniendo. Y siguen uniendo. Y les va a quedar esto así. ¿Ok? Vamos a colocarle las orejas. Las orejitas son más o menos larguitas. Y luego las van alargando como un triángulo. Así. Y lo mismo la otra. Ahora sí, a pegar. Vamos a echarle con comita. Y me falta solo la colita. Y hemos terminado. Vamos a hacerlo con las orejitas paraditas. Marcamos un centrito aquí. Ok. Ok. Esa es una. Y esta es la otra. Vamos a unir siempre. Ok. Ok. Eso aparte de que se ve mejor. Cuando se une. Este. Lo que pasa es de que lo mantiene fijo. Entonces tiene un doble propósito esto de unir. Ahora. Ahí estamos uniendo. por atrás y por adelante entonces va a quedar así lo que voy a hacer ahora simplemente es el rabito y vamos a centrar un poco más esta parte de la espalda el rabito y listo vamos a pegarlo aquí no lo tiene tan largo así es que vamos a cortar un poco porque no lo tienen tan larguito voy a pegar así como siempre vamos a unir la colita al cuerpo listo y lo único que voy a hacer ahora es marcar un poquito la parte de los ojos la abertura de la comisura de los ojos ok y voy a marcar un poquito lo que sería la la el pliegue del párpado lo mismo en el otro ojito simplemente estoy marcando el pliegue y listo y les va a quedar así o sea si lo puedo levantar bueno el perrito les va a quedar así este es de costado de frente este es el otro ladito y este es el otro perfil bueno espero que les haya bueno amigas y amigos espero que les haya servido espero que les haya servido este tutorial que ha sido un poco así veloz pero digamos que esto es lo nuevo que he aprendido para modelar perritos los que hice inicialmente ustedes ya los van a ver sirve también son muy fáciles de hacer pero digamos que no tiene tanto trabajo de detalle de razas y estamos hablando de razas específicas de perritos entonces de esta manera si ustedes pueden focalizar más en detalles ya reales de una raza de algún perrito o de cualquier otro animal espero que les haya gustado suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho déjenme sus comentarios abajo también les espero via facebook como caterina pérez y como piñata celebration besos bendiciones y siempre con dios chao regalenme un like si les gustó el video gracias chao chao